Soy Albert Contreras, abogado de la Municipalidad de San Vicente y frente a la pregunta de si el alcalde puede decretar cuarentena dentro de la comuna o establecer cierres, controles de ingresos, la respuesta es clara y es no es posible porque así nuestra legislación lo establece y es nuestra constitución quien regula dicha materia dando el contexto que nos encontramos en un estado de excepción constitucional contemplado en la constitución que fue dictado por el presidente de la república que es un estado de catástrofe y el cual contempla, quien tiene esa atribución es el presidente de la república y con la facultad de delegar dicha restricción al jefe de la defensa nacional o a los jefes de zona como es el caso de la región de O'Higgins reitero quien tiene de manera única y excluyente es el presidente de la república el poder limitar derechos y garantías que se encuentran en la constitución como lo es el libre tránsito o incluso limitar el derecho de propiedad dejando en claro esto no es posible dejar de mencionar que el alcalde dentro de sus atribuciones ha solicitado en reiteradas ya ocasiones incluso con la unión comunal de la junta de vecinos en medio de oficios y de carácter urgente solicitando tanto al jefe de zona de la región de O'Higgins y a las autoridades de gobierno de la región se decrete de manera urgente la medida de cuarentena comunal para San Vicente siendo una medida drástica para efectos de resguardar la salud de la población es cuanto puedo informar y mantérnoslo al tanto y transmitir la preocupación del alcalde a efectos de que se discrete de manera urgente esta medida Música